Moros y Cristianos reúne a músicos de importante trayectoria en la música tradicional, popular y contemporánea. Disfruta de un concierto que conjuga sonidos ancestrales y voces en nuestros pueblos desde el primer festival de música tradicional Cuexcomate. En escena, Moros y Cristianos desde el Festival Cuexcomate. Sábado 22 horas, retransmisión, domingo 23 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!